Hola mis muchachos, espero que te vas haciendo muy bien, diviértete, te mando muchos besos y espero poder conocerte a un mundo de verdad, a un mundo especial, hasta ahí Ok, entonces te vas a cambiar de vestido, ¿no? Ya, ya Y yo te voy a ayudar a peinarte y a maquillar, ¿no? Porque creo que hay que hacer el ojo a lo antes de la vida Ay, sí, claro ¿Sí? Sí Mira Sebastián, mira a Sebastián Mira Sebastián Es una gran fiesta grande I know, I know, but thank you, thank you for taking your time to come Gracias, gracias Yo soy español, madre, y usted es aquí No, ok Este, lo siento, pero vamos a estar ¿Estás contenta? Sí, sí Estoy contenta de que lo que estamos haciendo hoy es una bendición Siempre agradecida con Despierta América Siempre agradecida porque los sueños se cumplen Se cumplen y hacen que a una persona inmigrante En su parlante Y para el cambio final, Yomari hizo lo propio Y maquilló y arregló a Jasmine como toda una princesa Mira que linda, Pompi Cuando estuvo lista Mírame ahí, mírame ahí con la daddy ¿Me viste, Pompi? En la puerta Mírame ahí con su cuadrilla, cambió sus zapatillas a zapatos de tacón Y nuestro Yomari la acompañó en cada momento Su familia, su familia, su familia Mírame ahí con la adolescente en medio Mírame ahí con la familia Misión cumplida En Despierta América estamos felices de ser parte de estos momentos Y poder seguir creando recuerdos juntos a través de los años en familia ¡Ay, qué bonito! ¡Ya me tienes ni llorando! ¡Qué bonito! Y qué placer, ¿no? El privilegio que se viera a nuestra gente Que es espectacular Yo no soy turista Aprendiendo muchas cosas Porque yo en España no existí el 15 años Y les juro que a través de ellos Entiendo lo que es llegar a este país Y veros a vosotros en la provincia Y ella decía Tiene que haber el mismo pelo que yo Porque de alguna forma El estar aquí y sufrir Y ver a alguien en la televisión Te inspira a que tú también puedes Entonces a través de ellos Yo disfruto de muchas cosas Y me encanta ver las familias unidas Me parece algo que cada vez es más difícil de ver Y qué bonito verlo Es un gran sacrificio para muchas familias Lo que hacen por sus hijos Porque las bodas, los quinceañeras, las suceses Son un sueño para las niñas Independientemente de tu situación económica Y los padres hacen todo lo posible Para que esas niñas se sientan Como todas las niñas especiales Yo agradecido porque yo digo que soy Dios me manda para sacar una sonrisa Y gracias a Despierta América Por seguir esa tradición Por seguir buscando en el archivo a esa gente Y por seguir sonriendo Y dándole la esperanza a muchas generaciones Gracias Ángela Por el video y por todo Bueno y aquí vamos a seguir siempre Con la misión de ser niños Y ayudarlos a tener más familias Así se mueven Gracias Jomari por esta historia tan linda Vamos a seguir con mucho más La pregunta es ¿Por qué? Sí, claro, por favor Sí, que no me olvido de ella ¿Cómo ha estado? Una gran fiesta grande En los años de 600 Cuando el tirano mandó Hasta el rey para la arena Aquí ya estoy a mi miedo Las tinas que nos salió Llegaron de esos sentir La macabre En cadenas Me salvan Milientos Esta década Está en Eshelp Buenos Baños Y En La 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 Y Vamos Vamos Con ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!